Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de ti Y cuando siento que es poco mi valor por el temor Y la inseguridad es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches te inunda el temor Y sientes que la soledad se apoderó de ti Y cuando sientes que es poco tu valor, es el temor Y la inseguridad, pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz, oír tu dulce voz diciéndome yo estoy aquí Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Dejame siendo de tu gracia, oh Señor Tu gracia, oh Señor Tu gracia, oh Señor Necesito tu gracia, oh Señor Necesito tu gracia, oh Señor Solo anhelo tu gracia, oh Señor Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia, oh Señor Necesito tu gracia, oh Señor Seguir Yo solo anhelo más Más, 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 más Más Necesito más, más de ti Señor Oh, necesito más, necesito más Necesito más, necesito más, necesito más Necesito más de ti Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y la tu amor Tu amor